A unos días de su debut en el torneo Apertura 2021, los jugadores de Tigres tuvieron un convivio en el estadio universitario después del entrenamiento. El plantel compartió una carne asada en la que estuvieron presentes el grueso de los integrantes del primer equipo y canteranos que han estado entrenando con ellos durante la pretemporada. Este grupo está unido y comprometido, destacó el club en una publicación, por obvias razones Luis Quiñones y David Ayala. Ambos diagnosticados con COVID-19 no participaron del convivio. Los felinos abrirán el torneo el domingo visitando a los solos de Tijuana en el Estadio Caliente. Será el debut oficial de Miguel Herrera como director técnico de los Auriazules. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!